Bueno, pues se complicó la llamada telefónica con Carmen Pizano. Se encuentra aquí ya el doctor Gabriel Pérez Corona y vamos directo al segmento de Biosalud de este martes. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes. Depresión en jóvenes, riesgos de suicidio. Así es. Ya te interrumpí, ibas a decir otra cosa. No, no, no. Pero ese es tu tema de hoy. Ese es el tema y créeme que es uno de los temas más fuertes, más honoros y, por supuesto, de mayor beneficio público el atacarlo. Porque la depresión en el mundo es sustantivamente la primera enfermedad que está pasando a través de los sentimientos, el alma, la conciencia, el juicio y que no sabemos qué hacer a dónde. Es un problema siempre presente, pero hoy le ponemos más atención. Lo hemos visibilizado más, digamos. Sí, porque ahorita ya vemos la notoriedad de la ejecución de los jóvenes, por ejemplo, en este caso, de actividades y herramientas que están utilizando para que ellos, por ejemplo, se empiecen a lastimar. Uno de ellos, por supuesto, que el capital deterioro de la vida como el suicidio cuando ellos deciden abandonar esta fortuna de vida y por unas razones que no alcanzan el individual a entender, a comprender, a digerir, a vivir felices. Y entonces van haciendo esta regulación hacia la escapada de quitarse la vida. Entonces, no es tema menor porque nosotros aquí en el Bajío lo que estamos haciendo entonces es ser el primer lugar en adolescentes en suicidios tempranos. ¿Como Estado? Como Estado. León como municipio va a la cabeza. ¿Son estadísticas de la Secretaría de Salud? Son estadísticas de la Secretaría de Salud del Inegi. Aquí completamente nuestros jóvenes están decidiendo lastimarse y huir de una realidad que por alguna razón no les es la mejor en la vida cotidiana. Están, me parece, teniendo una tristeza profunda y que esto lo lleva a no tener salida. Tiene que ver mucho con la cotidianeidad, por ejemplo, de no tener una aspiración de economía, soledad, abandono, desplazamiento. El lugar en el mundo, ubicar a qué te vas a dedicar, qué te gusta, etc. Claro, pierdes la fortuna. Pero también es un problema social, ¿no? Terrible. No saber orientar a esos jóvenes como sociedad. Así es, porque hay una deuda también, hay una deuda municipal, hay una deuda de Estado, hay una deuda de beneficio social que no benefició a la cohesión en los barrios, en las colonias. Detonó entonces esto, por ejemplo, aquí vemos, mira, estas gráficas tan altas como en los municipios de León, alrededor de Guanajuato, en el Estado. Entonces, estamos viendo que esto ya es... Es un reportaje publicado en el financiero. Así es. Esta ya es la numerología. Queremos entonces decirte que es en abierto, donde la sociedad ya te está tributando ahí los números y te está viendo la violencia de cara. La inseguridad en el Estado... Habla de 2014. ¿Qué sabemos de lo que siguió 2015, por ejemplo? 2015. Donde nosotros, por ejemplo... ¿Se empeoraría o se mantendría o diseminaría? Está a la alza porque no solamente en el tejido de la inseguridad se mide con las personas lastimadas o pérdidas de vida, sino que se mide entre las personas que ingresan a estas fórmulas de la organización criminal, por ejemplo, o del deterioro social o del olvido de condiciones de igualdad hacia barrios, hacia circuitos lejanos, por ejemplo, del centro de la ciudad, los periféricos, estos polos no productivos, porque no hay ejercicio económico, no hay el favorecer, por ejemplo, de las agendas de cultura, de las agendas del arte, de la educación. Se retiraron los circuitos de formación en casa y dominó la violencia. Entonces no te queda otro eje más que la tristeza para los chavos en León. Y eso es verdaderamente preocupante. O sea, no es... El abandono, por ejemplo, a temprana edad de la casa, no es que la chica se vaya con el novio. Quiere decir que hay una depresión incerta porque no hay una satisfacción que se encuentre en la casa. Hay distorsión de las relaciones padres-hijos, laterales como son embarazos tempranos, responsabilidades a destiempo, porque son niñas que están teniendo hijos y que están teniendo responsabilidades y que difícilmente las van a cumplir porque no las van a colocar. ¿Viste el trabajo que presentamos hace una semana sobre embarazo adolescente? Así es, por ejemplo. Lo que Kenny ha rescatado. Este tema es de que son olvidadas las jóvenes, son castigadas, son victimizadas, aparte. Porque no necesariamente ya es el mostrar el embarazo. ¿Dónde está nuestro sistema de salud? Ahora ya cambiamos de titular de salud. ¿No es esto una responsabilidad directa, inicial del sistema de salud? Prender las alarmas sobre esto. Yo no he visto que lo traten públicamente. No, no, yo tampoco lo he visto y me parece que es una emergencia la que deben de hacer porque el sistema de salud pública... No tiene una varita mágica, pero hay que poner el tema sobre la mesa. No, pero hay que ejercerlo. Pero si es una responsabilidad de Estado, es algo que es el tema de la incisión social, no solamente desde el tema de la salubridad, sino del tema de la ejecución de visión de gobernabilidad, de política pública, de contenido social y que le pongas el contexto de libertad, de dignidad al tema del área para que tú protejas a tus jóvenes, para que tú protejas a tu población. Es decir, porque le estás restando al guarnólogo que es muy importante a la población que se llama esperanza. Cuando la pérdida de la autoestima te lleva a la pérdida de la esperanza, a la separación de lo que son las redes emocionales benéficas en una familia, llámesele, por ejemplo, la gratuidad, la generosidad, la cordialidad. Por supuesto que esa relación te lleva a la violencia. Es una relación padres-hijos, hijos-hermanos, sobrinos, porque estamos viendo familias diferentes. O sea, ya no es la tradicional de papás, hijos y producto familiar rentable. Esa familia ya cambió mucho. Esa ya cambió. Ahorita encuentras a los abuelos que cuidan a los nietos, a las madres que abandonan a los hijos por cuestiones de tirantía económica o fragilidad personal. Y por supuesto también estamos viendo a hermanos mayores de ocho, diez años que se encargan de los niños más pequeños dos o tres años y que los dejan en sus casas y o cuidados por vecinos o interactúan personas de tercer círculo que no son la familia. Aquí es lo que nosotros no hemos sostenido. ¿Y por qué? Bueno, porque hace falta una dirección científica académica, me parece, y que sea una fuerza social que esté emprendiendo para de ahí hacer el enlace de salud. Este es el tema, pues. Me parece que sí hay que darle velocidad a esto. Nuestros jóvenes lo están sufriendo. Nuestros jóvenes no lo están pasando bien. Y lo peor del caso es que el futuro está en ellos. Pero, insisto, políticas públicas, muy pocas. Muy pocas y lejos de hacer la política pública con una estrategia de planeación perfectible, el llegar a hacer la ejecución aún la veo más distante. Entonces, me parece que sí hay que recambiar esta circunstancia de que la tirada social no solamente son bienes y materiales, techos, pisos. No, no, no. Lo que hay que abonar es a favor de los pobres y no en contra de la pobreza, porque ahí lo único que hace son programas sociales que no llevan a ningún lado y que te dejan muchísimo más profundidad del desempleo, te hacen más distinguir a la desigualdad, que es la madre, la desigualdad entonces, de toda la inconformidad social. A un pueblo más desigual, unas circunstancias complejas de ilegalidad, de pérdida de Estado de Derecho y, por supuesto, de honduras de rencor social. Y esto te abona para una sociedad que no sea prudente, sana y, por supuesto, progresiva y educada. Muy bien, a ver, perdón, perdón que me distraje un poco. Nos están reportando algo que parecía cotidiano en la ciudad, un ataque a balazos de motociclistas contra el conductor de una camioneta pick-up, aquí, aquí muy cerca, en Mariano Escobedo y López Mateos, ahí es donde están los hoteles, el Hotel Fiesta Inn, a unos pasos de Chilis, donde está la agencia Honda también, en ese cruce, en medio de una multitud de autos, de gente que iba por sus hijos a la escuela. Esto ocurrió hace unos minutos. Estamos por confirmar si hay víctimas, pero estos hechos, si usted estaba pasando por ahí, escuchó algo, pues eran disparos, disparos de motociclistas contra una persona que viva en una camioneta. Dime si no es para deprimirse. Esto es terrible, son cinturones que se olvidaron. Ahora hay que hacerlo de frente, Arnaldo. Hay que hacerlo de frente porque esta es una responsabilidad de Estado. No hay que callarse. Es lo que te digo, Juan. Ni callar las bocas, ni decir que ciegamente confías en alguien que no está haciendo las cosas como deben de hacerse, porque los que tienen que estar protegidos son los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de todos los días. Entonces, algo pasó. También los que están haciendo el daño, en su momento, en su momento, también tuvieron esperanza, también tuvieron una oportunidad. No la tuvieron. Se fueron por otro camino, pero también son mexicanos. Entonces, esta sociedad es producto de una disarmonía, de un desequilibrio. Y hay que volver a construirla. O sea, porque tanto el niño... Hoy estamos hablando de adolescentes. En su momento, estas decisiones equivocadas que están tomando estos personajes agresivos y violentos, en su momento ellos también debieron de haber tenido una oportunidad. Eso hay que volverlo a pensar. No solamente es poner el dedo en la llaga y decir, ellos son los criminales y ellos están desajustando el territorio. No, no. También, sociedad en conjunto, algo hemos tenido que haber hecho o desatendido para que esto se siga produciendo todos los días. Estamos eligiendo pésimos gobernantes. Así es. Y recuérdate que la seguridad no es con policías y balas. A más educación, a más compromiso social, a más trabajo en barrios y calles, a eso se llega a una sociedad muchísimo más elevada. Y eso pretendiendo ser una sociedad igualitaria y regresarle el valor a la vida para que otro no tome un arma y la despoje contra otro y lo mate. No más no se ve por donde con estos políticos que tenemos, porque sí estamos contra la pared. Gabriel, solamente informo que la persona que fue agredida intentó escapar y chocó contra unos árboles y otro vehículo. Todo esto en la cruce de Torres Landa y Mariano Escobedo. Toda la información, conforme vaya confirmándose, la tendremos en la página de Zona Franca en unos minutos más. Gabriel, gracias. Señor, ahí estamos. Perdón que te interrumpí en las discusiones con estas notas de la realidad que nos irrumpen aquí. ¿Tenemos llamada telefónica? ¿Sí? ¿Se escucha o no se escucha? No, no lo tenemos. Bueno, terminamos ya. Son las tres.